A ver, Julián, dime lo que me tengas que decir para que te vayas, a donde sea, pero te vayas ya. Pues es que quiero que me perdones primero. Por favor, es que estoy muy arrepentido, por favor, Emilia. ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Cómo? No me has dicho nada. Pues es que... Sí, fui al cine. Aunque estoy muy arrepentido, fui al cine. Y pues es que... Fui por tonto, la verdad. Fui por tonto. Ya sé que eres tonto, sigue. Pues es que fui con una niña que me encontré en el Facebook. Ay, qué anticuado. ¿Quién usa Facebook hoy en día? Las abuelitas, nada más. Bueno, fui con una niña que me encontré en el Facebook porque iba conmigo en primaria. No era una desconocida. Ajá, ok. ¿Entonces qué? ¿Sería el colmo que fue una desconocida? Y pues es que la verdad, esa niña me estaba insistiendo, insistiendo en que fuéramos al cine. Y pues accedí al final. ¿Por qué? Porque me dio pena decirle que no. ¿Y por qué te dio pena decirle que no? Pues porque a lo mejor yo se iba a sentir mal por mi culpa, no me quería sentir así. Pero está mal, o sea, cualquier, la niña que pase al lado en la calle le vas a invitar y si te dice, ay, me invitas y te... ya, olvídalo. Pero es que la razón principal por la que fui es que esa niña me gustaba en primaria. ¿Qué? Pero ya no nada, ya no me gusta nada. ¿Seguro que ya no te gusta? Segurísimo, ya no me gusta nada. Entonces iba contigo en primaria y te gustaba en primaria. Sí, pero ahorita no, solo me gustas tú. Bueno, Julián, espero que lo que me estés diciendo sea verdad. Y mira, mira, no te emociones porque te voy a perdonar, pero con la condición de que solo vamos a ser amigos. De hoy en adelante, solo amigos. ¿Está bien? Solo amigos. No quiero nada más, más que eso. ¿Está bien? Ok. Es lo único que te voy a... es la única oportunidad que te voy a dar. Ok, está bien. Así que ahora sí, si te puedes ir, por favor, interrumpiste una avenida que estoy viendo el cine con Natalia. Pero es que no me quiero ir, ya estoy aquí, ¿para qué me voy? Hay que ver la tele los dos juntos. ¿Qué, mi mamá? Estoy con Natalia, no puedo correrla y no, no dejaría que vieras la tele conmigo sola. No, mi mamá, qué... Bueno, también está Ronnie y Natalia. Pues váyanse los dos, tú y Ronnie, por favor. Pero podemos ir a tomar un refresco o algo, salir a la vuelta, una salida de parejas. Solo hay una pareja aquí, que es Natalia y Ronnie, nosotros amigos. Y por cierto... Está bien, no voy a dejar que esto atruine la relación de Ronnie y Natalia. Está bien. Vamos. Oye, Ronnie, ¿y tú sabías que Julián iba a ir al cine con una chica y no me dijiste? No, 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 yo hasta ahorita me acabo de enterar cuando a Emilia se enojó con Julián. ¿Y quién crees que habrá sido la chica? Pues, él no me contó mucho, pero lo único que sé es que se llama Legna. ¿Legna? Sí, Legna. Y también, creo que eran novios en la primaria. Novia de Julián. Ajá. Vamos a comer. ¡Y yo se contentaron! No, solo somos amigos, pero vamos. Ok, tenía mucha hambre. ¡Córrele, Ronnie! ¡Vamos! 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 Emilia Tubers, pues ya vamos en camino a comer. Estoy con Natalia y pues ya vieron todo lo que pasó. Venimos en una comida de amigos con Julián y con Ronnie, así que veamos qué pasa. No sé qué voy a ordenar, creo que pizza. Hemos llegado a donde vamos a comer y les voy a enseñar un poquito de dónde nos vamos a sentar. Aquí, yo me soy reina. Bueno, a lo que tengo entendido, hemos llegado a un lugar de carnes. Yo voy a pedir, creo que brochetas. ¿Tú qué tienes idea de pedir? Ok, brochetas. Brochetas, bueno, igual. ¿Ustedes dos qué quieren pedir? No, estoy muy seguro. Puede que una hamburguesa. Muy bien, ¿y tú? Pues puede que carne, una hamburguesa. Seguí súper oscuro para allá porque estamos a contra luz, pero bueno, tengo mucha hambre. Morros, digan que me pasé y ya. No me, no me... Ahorita venimos. Ven, Natalia. Oigan, Emilia Tubers, de verdad, esto está... Esto está siendo... Oye, mi boca. No, ya sé. Es que aparte, o sea, ¿para qué accedí, Natalia? ¿Por qué me dijiste? No están hablando de nada y solo se están secreteando. De nada. Tendrán un plan. Para mí hay un plan ahí. Algo, algo, algo. Nos estarán haciendo querer sentir mal. A ver, Natalia, ¿qué te dijo Ronnie cuando estuviste sola con él? Me dijo que no sabía quién era la chica con la que fue al cine. Y no te dijo... Pero yo no le creo. Y no te dijo... Yo siento que me mintió. Y no te dijo nada más como para... No me dijo nada más. Yo le traté de preguntar, pero ya no me dijo nada más. Y, Natalia, si tú... Si Ronnie te dijera que si quiere ser su novia, le dirías que sí. Pues la verdad, no sé. Ya ves, la otra vez me llevó una lacrana. O sea, qué asco. Y esto... ¿Y tú a Julia? A ver, ya, de verdad. O sea, nos están dejando súper humilladas. No están hablando nada. Está siendo muy incómodo. Más como amigos, deberías de hablar más o algo. Tienen plan o algo, de verdad. Ya díganlo. Es que la verdad es que estoy muy decepcionado y triste de mí por lo que hice. Pero, ¿por qué si estás triste y decepcionado no vas a hablar? O sea, si nos hacen sentir más mal. Y tú lo que tienes es algo con Natalia. Tienes que... Saben que ya, ya me quiero ir. La verdad, no me está gustando nada esto. Julián. ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Sí, ¿qué haces aquí, Ligna? ¿Qué haces tú aquí? Yo vine a comer con Emilia. ¡Ligna! ¿Quién eres tú? Es mi novia. ¡No! No, no soy su novia. Sabes que yo sabía que aquí había gato encerrado. Es un plan. No hay perdón. Ya no te voy a volver a hablar. Quédate con ella. Disfruta. Espera, ¿qué? ¿Qué te pasa, Julián? ¡No, no, no, no! ¡Eres mío! ¿Qué? ¡Eres mío! No, no soy tuyo. ¡Claro que sí! No lo voy a perdonar nunca, Natalia. ¡Nunca! Son unos inútiles. ¡Ya sé! Son unos en el que se ha convertido 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 en el